No te pongo una pistola en la cabeza y si no lo haces, te mato. Y lo hace en tres segundos. Los métodos educativos están muy malos. Tienes que comprar más pistolas. Una pistola en la cabeza y si no lo haces, te pongo un tiro. Ah, es que lo traumatiza. Se te mueve más a la primera. Lo que lo haga la primera. Dice, obtenga la matriz A elevado a 2014. ¿Pasé A elevado? ¿Tú has hecho de esto? ¿Te acuerdas o no? No, no recuerdo. ¿A elevado a 2014? Es que todos los años suele caer uno A elevado a 2000 y el año. Entonces este año va a poner un A elevado a 2017. Entonces tú dices, tú empiezas ahora y si haces de A elevado a 2014, pues irá hasta dentro de tres o cuatro días. ¿Tres o cuatro días? Pero no, 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 no tenemos tiempo, no, estamos un fin de semana. Vamos a empezar, a ver hasta dónde llegamos. Pues mire de eso, ¿no? A ver, esto por esto, más esto por esto, uno por uno, uno, más A por cero. Uno por A, A, más A por uno, A, dos A. Cero por uno, cero, uno por cero, cero, cero. Y cero por A, cero, cero. Entonces tenemos que A cuadrado es eso. Ahora, A cubo sería A cuadrado por A. ¿Tú ya vas viendo por dónde va la cosa? Pues ya es muy delante. Que no. Vamos, vamos. Voy a hacer uno por uno, uno de los cero. Uno por A, A más dos A, cero. Ya no me hagas la mano. Pero uno, cero, cero. Pero, o sea, cero. Oye, si es de E. A es que es A cuadrado y es que es A cubo. O A elevado, dos mil catorce. Tiene que ser, seguramente. Uno, dos mil catorce A. Pero uno, cero. Ya. ¿Una de qué me va a dar tú? Sí, supongo. Y ya lo voto. ¿De qué estoy? Esto es ponente hasta que te dé cuenta. ¿No te da cuenta por...? ¿Borra? Sí. Para A igual a dos. Entonces, aquí hay un dos. Esa es la cuestión matricial. A cubo por ahí. Menos cuatro B igual a matriz C. Esto sería. Paso el cuatro B para allá. Y como esto no lo vamos a dividirnos, pues tenemos que hacer la inversa de A cubo. ¿Vale? Entonces, la inversa de A cubo, A cubo era... A cubo que era... Uno, tres, no. Cero, uno. Sería uno, no. Tres, no. Era el doble de esto. ¿Era unión? Que era uno, tres, cero, uno. No. O menor. Ajá. Era el doble de A, ¿no? El triple de A. Sería seis, ¿no? A cubo no era. Ah, sí, A en normal. Ya está. Uno, tres, a, cero, uno. O se lo digo, sonidos. Yo, yo, yo lo he probado. Capitalmente. ¿Vido ahí? Bueno, no sé si me lo he preguntado. Sí, lo que hay que esperar por aquí. No, yo lo he cortado. Es duro en la academia. La persiana. Se cerró toda la corredad, la persiana. Solo que lo haga por la otra vez. Soy poniendo en mi parte. ¿Vale? Trate que me explique ya. Marcelo Uy, te voy a pedir que me corregue una cosa. Son triángulos, ya, también hay dos. Pero de todas las cosas que tú tienes que corregir. Yo también te quiero. ¿Eh? Ah, no, que más corte que me entra ahí. Ven, la inversa. ¿Cómo lo voy a hacer la inversa de esto? Primero acuerdo determinado. Que sería 1. Luego hacía la matriz de esta. ¿Cómo? Tal vez se usaba de 3. Sería 1. Ah, aquí estoy. La aplicación actualista. Seis. ¿Qué tal? No, no. 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 Entonces, la inversa sería esta. Y ya está. O hago esta. Por cuatro B. Cuatro B. Por cuatro B. Cuatro B. Me gasta por cuatro. Dos B, número tres B. Ya. Cuando te van a hacer las cosas . No me quito.